3 horas 47 minutos y Bolivia recuerda 37 años del retorno a la democracia. ¿Cuál es la característica que tiene y que está en la constitución política del Estado con relación a la democracia en nuestro país? A continuación, el informe. Hoy, 10 de octubre, Bolivia recuerda 37 años de haber retornado a la vida democrática luego de vivir bajo la sombra de la dictadura durante 18 años. Sin embargo, la democracia se profundizó a partir de la nueva constitución política del Estado, donde reconoce tres tipos de democracia. Primero, la participativa. Por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Segunda, la representativa. Por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, los bolivianos tienen derecho al voto a partir de los 18 años. Y finalmente, la comunitaria. Por medio de la elección, designación, nominación de autoridades representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. La primera que se recupera la democracia de la dictadura, pero posteriormente entregamos esa democracia a que la manejen y nos sometan a una dictadura económica, que fue el neoliberalismo. O sea, podemos hablar hoy de la segunda fase de una democracia con dignidad y una democracia más equitativa, de un Estado protector de la sociedad. Podemos hablar de un Estado con desarrollo. Es la democracia que nosotros vemos. 37 años y hay que felicitarlo al pueblo boliviano. Este 20 de octubre, los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años aplicarán su derecho a la democracia representativa para elegir a sus autoridades en las urnas. Pues no es una ocasión importante en este nuevo aniversario de la democracia para asistir y recordar a quienes han aportado tanto para que vivamos en una pseudo democracia hoy y que tenemos la oportunidad de cambiarla rumbo al 20 de octubre. Pese a los cuestionamientos de la oposición, Bolivia vive en plena democracia. El exdefensor del pueblo, Rolando Villena, manifestó que en tiempos de la dictadura, el cabildo de la paz convocado para esta tarde hubiera sido reprimido. Sin embargo, en la actual constitución política del Estado, está reconocido el cabildo como una expresión democrática de la sociedad. Y el mandato que da el pueblo a los diferentes órganos tiene que ser respondido también al propio pueblo boliviano. Nosotros como asamblea somos electos por el pueblo, por el voto del pueblo. Nosotros respondemos a las demandas de nuestro país. También el órgano judicial son electos por el pueblo por voto del hermano boliviano, por voto directo. También responden a las expectativas que tiene el pueblo.